con una jareita papi no se sabe lo que es pero lo que es grandísimo lo que es grande no es que tiene que ser grande para echar esas jareas métele 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 no lo deje ir nunca para abajo que si coge un juguete por ahí para abajo lo pegó pero papi con estas áreas tiene que ser enorme lo que se le pegó con esa pelota jarea tiene que no tiene que ser un monstruo jovalo la puñeta el tele negro dale un chispito este que jale para que lo sienta es grande grande papi tirando y la cocción del chojo y rápido pero para que le eche mano no lo jale no lo jale cantazo denaro no lo jale cantazo toma graba tú aquí que le voy a echar mano yo no la niña no me meto un tajo que clase joder que clase joder un pala miralo 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 cansalo cansalo no va para el choco va para el choco no lo deje bajar ya está acá ya está en la orilla que clase joder choco joder apague le dio es que vengo a buscar la barra que la jarea papi le dieron levántalo, levántalo para que lo grabe dale puñeta que clase jovalo mira para allá ay eso que clase bestia puñeta que clase jovalo lo duro contra...